Viene para adentro Rubén García Apertura de Rubén, la cambia toda hacia el otro costado Haciendo circular la pelota de un lado a otro El equipo de Juan Ignacio Martínez Ojo al cambio de rindo, Juan Fran dentro del área Centro al segundo, ¡PALO! ¡GOL! ¡GOL! Del Levante en el 92 Del Levante sobre la bocina Victoria agónica del equipo de Juan Ignacio Martínez Ha marcado Michel Espectacular la entrada por el costado izquierdo Cambiando de ritmo, dejando atrás a los rivales Metiendo un centro que tras un desvío se convirtió en un disparo Y superando con fortuna Pero vale igual al guardameta Cristian Álvarez Marca Michel, marca el Levante Culminó la remontada del equipo local Levante 3, español 2 Pues desafortunado